Banfield, Albois y Pato Burlone para nosotros. La famosa bandera de Mística Banfield tiene a Garrafa Sánchez y del otro lado, al lado de la M, hay un bracito. ¿Saben quién estaba ahí? Walter Erbiti. Ahora aparece doblar a la bandera y claro, la fecha que viene, Banfield jugará contra Boca. Se viene Albois a la cancha para tratar de salvarse definitivamente de todo. También sale el taladro con no mucha gente y claro, el torneo de Banfield es bastante irregular pero sí con este trapo hermoso, Pepe Romero. Hola, hola, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El saludito, ¿para quién? Ah, el Gallego Méndez, sí. Buena onda entre los DT. La primera es para el visitante. A los tres minutos llega el centro, Matos, anticipa a Bolonia. Y sí, señor, penal para Albois. Sale tarde, el arquero lo toca. La bronca del Gallego Méndez. No, no, no. Fíjense, con los pies se lo lleva puesto Beto Bolonia. Una gran definición de Mauro Matos a los cuatro minutos. Desde el vestuario, Olbois se pone en ventaja. Nico Cambiazo no lo mira, no lo mira. Y cuando escucha el festejo de gol, sí, se da vuelta a festejarlo. Al igual que Pepe Romero que mete un hito y hay canción. Que Floresta es de primera. De primera no se va, pero enseguida Banfield. Pelotazo de Toledo. El choque Freira la baja, zurdazo. Y sí, señor, gol de Banfield. Un inspirado. Chucky Ferreira hace transformarse de esta forma al Gallego Méndez. Tremendo festejo del pelado, sí, porque empataba rápido el partido. Pasión, ole, ole, chucky, chucky por parte de la gente. Y vemos que pica en la misma línea, sí, porque es Vela quien estaba habilitando en el lateral derecho. Y después, nuevamente de zurda, al igual que Corraci. Otro gol de zurda. ¿Cómo es la historia? ¿Quién era el de tu familia que te retaba y te decía pegarle de zurda? Siempre, siempre cuando era de chico, siempre que me agarraba mi abuelo, me agarra y me dice ¿Y la zurda cómo está? ¿La zurda cómo está? Y bueno, siempre me seguí, le pego, abuelo le pego, viste, todos los días me hinchaba, viste, con el tema de la zurda. Bueno, por suerte ahora las que me están quedando de zurda, ahora acá en primera, las puedo meter. Y bueno, esto más que nada se lo di con mi abuelo, que me alegra demasiado y bueno, contento. El encuentro estaba uno a uno y enseguida a los 20 minutos deja la cancha Carrusca. Con esa cara lo dice todo, entra Johnny Gómez, nuevamente lesionado. El primer tiempo no daba mucho, pero en él le decía rosada, ojo a la espalda, para que Ortega no se filtre. Lo único lindo fue ese caño de vela, después de los dos goles, claro, mientras dan indicaciones en el complemento, estamos el Mencho Bustos. Ok, ok, y se ríe con los demás que calentaban. ¿Por qué? Porque en la segunda bandeja aparece este tropo que hizo desgracia a Mencho Bustos y los pibes sí, se ríen después del gran gol que le hizo a Racine. El partido no era bueno, por eso nos quedamos con dos de Achucarro. Primero un tacle a Ortega, se gana el amarillo y después, ay, Achucarro. Una rústica del Paraguay, hablando de cosas feas, bomba, patadón, zurdazo, directo en el pómulo al Chucky Ferreira. Olbois va a ir en busca del segundo, matos de cabeza, espectacular cabezazo y el travesaño le dice que no. Ortega, ahora más participativo, mira, intenta, busca, levanta la cabeza, pero claro, no tiene a quién dársela. Termina pasándola mal, no redondeó un buen partido el burrito, ahora es Gómez, no puede, rosada va a meter el centro nuevo. El Chucky Ferreira, solo el gol, no, increíble lo pierde, la podía haber bajado el delantero. Y sí, seguimos con las voladoras, esta de Soto derechito a Johnny Gómez. A los 36, atención, Ferreira, espectacular cambiazo y después lo pierde Mauro Dos Santos en el rebote. Este tiro libre, otra vez cambiazo y en el rebote aparece el Chelo Bustamante. Aparecía a los 38 minutos, ahí está de Sousa cargando la barra de potencia, pero muy bien el 1 de Olbois. Después es Bustamante quien le da el triunfo parcial a Banfield. El Chucky la empieza a tener, a aguantar desde el piso, viene, la va a seguir pisando y no le gustó nada a Castellón. Le pega esta patada, se va a ganar la roja, otra vez redondea un excelente partido el centro delantero juvenil de Banfield. Acá no puede y a los 46 minutos la ley de ventaja bien lustó, viene la contra, Ferreira engancha, le dice, toma, hacelo a Gabriel Méndez que había ingresado, definición, 5 estrellas del exjugador de Racing. Y hay una dedicatoria especial, ahí vienen los besitos. Los tatuajes en el festejo, los podemos ver, ¿de quién son? De mis dos hijos. Mirá, ahí están los nombres, ¿cómo se llaman? Lola y Dilan. Para ellos, ¿no? Porque los vimos los besitos. Obviamente, obviamente para ellos y para toda la gente de Banfield y mi familia también que están corriendo. Perfectamente habilitado, Gabriel Méndez, después del excelente pase de Chucky, primer tanto en el campeonato para el sur. ¿Qué porcentaje del gol es de Chucky? ¿El pase te lo dejó solo? ¿Te dejó solo Manuel? Todo él. ¿90 a 10? Sí, 90 a 10, olvidate. Llegó el final, Banfield volvió a ganar 3 a 1. Recién dijiste en la conferencia que no jugaron bien. ¿Firmás no jugar bien pero hacer 3 goles todos los partidos o también querés mejorar y...? No, evidentemente uno firma eso porque el fútbol son resultados, pero a un técnico siempre le gusta que el equipo juegue bien. Y si nos gusta el fútbol, nos gusta bien jugado. Hay veces que se puede y hay veces que no, lo digo siempre. Generalmente cuando juega bien ganás. Espero que estas fechas, las que quedan, no haya nada raro y cobran lo que tienen que cobrar porque estamos compitiendo con equipos muy poderosos para no jugar la promoción y como somos un equipo chico, lo único que pido es que cobren bien y que no haya ninguna cosa rara. ¿Qué manias le explicás? Vos como defensor que fuiste, me imagino que le va a ayudar. Yo le digo que le van a pegar, evidentemente, y los defensas de atrás siempre tienen la ventaja, ¿no? ¿Le habrás dado? Sí, toda la vida, desde eso viví toda la vida. Nada, pero se las arregla muy bien, pone muy bien el cuerpo y creo que está creciendo y quemando etapas, como dije antes en conferencia, de una manera muy rápida, ¿no? Tiene un crecimiento muy rápido. El gallego dice que él algunas manias de los defensores te enseña, te dice. ¿Es cierto que nos podés contar alguna, por ejemplo, que te diga? Sí, lo tuve como compañero del gallego y me enseñó bastante en las prácticas, más que nada, porque me agarraba, me acuerdo, cuando jugaba contra él, me clavaba el codo más chiquito que en la nuca, la rodilla también, me pegaba bastante. Bueno, así uno aprende también a los golpes, bueno, me sirvió bastante. No, porque él se la daba de docente, como que te explicaba, no, evidentemente prueba y error. No, cuando jugaba él era carnicero, también me mataba.